Música Quisiste jugar conmigo mujer Y tu deseo se cumplió Te fuiste con otro amante ingrata Burlándote de mi amor No te importó mi cariño Ni te importó mi dolor Jugaste cuanto quisiste Con mi pobre corazón Dejando en mi pensamiento Dolores de una pasión No encontrarás en la vida Quien te quiera como yo Ni quien te lleve regalos En las fiestas de tu honor Pero aunque me traicionaste No te guardaré rencor Música Creo que vamos mano a mano Para que sepan En asuntos de traición Una viene y otra va Vaya y pa' acá Así quedamos los dos Hoy vienes arrepentida Por todo lo que pasó Pero ya es tiempo perdido Yo no te daré el perdón Puedes seguir Con quien quiera tu amor Para mí murió Ahora ya estás retirada Ya no eres mi adoración Comprende que entre mi pecho Siempre existe la razón Adiós Te digo mujer Lo nuestro se terminó Música 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 Música